Y las autoridades todavía no identifican al grupo que a la medianoche atacó el puesto de policía de Belén de Bajirá. El ataque con explosivos y fusiles no dejó personas afectadas, pero generó alarma en la población. Autoridades de Antioquia reclamaron en la competencia del departamento para atender esta situación de orden público. El ataque fue en la madrugada y generó zozobra en la población. En Mutatá, el municipio de Mutatá, en Belén de Bajirá, hubo un hostigamiento a eso de las 11 de la noche, donde con armas tipo fusil y explosivos atacaron la estación de policía. Gracias a Dios no hubo lesionados. Las autoridades no se atreven a confirmar la autoría del ataque. Hay unas versiones de la comunidad que dice que fue el ELN, otros dicen que el clan del Golfo, pero debemos de esperar que los organismos de justicia aclaren. Los disparos contra la estación de policía reactivaron la disputa entre Antioquia y Chocó por Belén de Bajirá. Lamentamos los hechos del gobierno del departamento del Chocó, que citaron Consejo de Seguridad Departamental para analizar los hechos, y el secretario de gobierno de Río Sucio manifestó que era una situación de su territorio. Eso no es cierto. El reporte oficial indica que a pesar del temor en la población, no hay desplazamiento.